Y aquí estoy con otro de los morenazos que yo quiero mucho acá en Colombia y también en Dominicana lo aman, él es Elvis Magno, el morenazo guapo del mechón blanco. Me gusta tener Elvis, hace días que andaba detrás de ti y finalmente tu PR me concedió este espacio para que conversemos para República Dominicana y también para Colombia porque pues mis espacios tienen buena audiencia en ambos países, pero tú sabes que en Dominicana te queremos mucho. Bueno, para mí es un honor, es un placer saludarte, Lista como siempre, a toda la gente de República Dominicana, a esa tierra a quien quiero tanto y se me ha convertido en una de mis segundas patrias, definitivamente para mí siempre será un honor para compartir con ustedes y con esa gente tan linda de la República Dominicana. Así es, ¿y qué es lo que más te gusta de Dominicana Elvis? Porque por allá te ha ido muy bien, tiene muchas fans, muchas morenitas así como yo que te amamos. Qué linda, qué linda, qué linda. No, mira que una de las cosas que más me encanta es su gastronomía, me parece espectacular, también ese swing que caracteriza al dominicano como tal, a ustedes, las mujeres dominicanas son magias, son mágicas y eso me encanta de esa tierra por ese sabor que los caracteriza, porque siempre, además son muy amables, me parece gente muy linda, muy amables. Qué bueno escucharlo de ti. Elvis, pero yo no sé si tú para Dominicana has dado entrevista de vida. A mí me gusta cuando tengo a mis artistas y por eso le pido que tengan un tiempito exclusivo para mí, porque me gusta indagar sobre sus vidas personales, sobre sus trayectorias, porque los televidentes son más chismosos que nosotros los periodistas. Y a ellos les encanta saber cosas que de pronto la gente no dice o que se especula. Entonces me gustaría saber un poquito más de ti, de tus inicios en la música, de tu trayectoria. Para el que no lo conoce, se entere y el que no conoce, lo disfruta, porque yo creo que esta es la magia de estos espacios. Claro que sí, claro que sí, mi reina. Bueno, este negrito nace en Buenaventura, Buenaventura a dos horas de Cali, capital del valle. Crecemos obviamente en una tierra donde hay mucho talento en general, una isla donde crecemos con una cantidad de sueños. Tuve la posibilidad de arrancar con un grupo pequeño donde lo lideró uno de mis mentores que de verdad lo hizo con mucho cariño y nos ayudó a crecer como artistas, llamado Emiliano Ruiz. Luego ya profesionalmente ingresamos a una orquesta que todavía existe, se llama Pacific Song, está radicada allá en Buenaventura. Fue como donde tuve la posibilidad de grabar por primera vez profesionalmente. De ahí yo me traslado a la ciudad de Cali a seguir buscando esos sueños, donde tengo la posibilidad de hacer parte de una orquesta que también está sonando muy bien ahora y con quien hice hace poco una colaboración, que es la orquesta La Fuga. Hicimos una canción que se titula Ahora a poco a mí me va bien, pero en ese entonces tuve la posibilidad de grabar una canción, un éxito de Alejandro Sanz, que lo convertimos en versión salsa amiga mía, lo grabé con la orquesta La Fuga. Después de eso ingresé a una agrupación, Los Generales, donde normalmente nadie se esperaba que un salsero hiciera parte de una agrupación más bien Merengue House o Merengue. De hecho, fue la primera vez que tuve la posibilidad de ir a esa tierra tan hermosa como es la República Dominicana. Fuimos con Los Generales a grabar, hicimos dos producciones en República Dominicana. La última fue de la mano de uno de los grandes maestros, Luisín del Rosario. Tuvimos el apoyo y la dirección de él. Tuvimos la posibilidad de grabar con un montón de maestros allá en la República Dominicana. Desde ahí ya empezó esa conexión con esa tierra que quiero tanto. Luego, después de Los Generales, viene la decisión de lanzarme como solista. Obviamente, con el apoyo y la idea de uno de los más grandes salseros que tiene en mi tierra, que ha sido uno de mis hermanos, quien es Willy García. Con él... Otro negro que amamos en Dominicana, ¿eh? Cuidadito. Es correcto, claro que sí. Así que con Willy conversamos. Willy siempre ha sido uno de mis grandes hermanos y maestros. Nosotros tuvimos la posibilidad de proyectar el querer lanzarme como solista. De hecho, él fue uno de los que tuvo esa idea primeramente. Y hicimos dos producciones. Dos producciones donde tuve el apoyo de grandes maestros. De José Aguirre, quien hoy dirige el grupo Nietzsche. De Andrés Biafra, quien lo dirigió en otra época. Estaba, como decía ahora, Willy García. Una cantidad de músicos aquí en la ciudad, en nuestro país, que me apoyó enormemente. Y el proyecto, como Elvis Magno, empezó a crecer. Hicimos dos producciones donde vino el llamado por primera vez del maestro Jairo Varela. Fue increíble porque uno siempre, como músico, como salsero, tiene ese sueño. Siempre lo tiene de hacer parte de la fila de una de las instituciones más grandes de la salsa en el mundo. Vino el primer llamado. ¿En qué años fue eso? La primera vez que el maestro me llama fue en el 2006. 2006. El maestro me llama y el proyecto, como tal, mi proyecto, como Elvis Magno, estaba caminando tan bien que a mí me pareció que no era el momento de dejarlo a un lado sin hacerle saber al maestro que me honraba su llamado, que le honraba, que me honraba saber que mi trabajo le interesaba. Luego, luego de hacerle saber eso, yo seguí con mi proyecto, pasaron dos años y vuelve el maestro Jairo Varela a llamar. Ahí ya me llama la atención eso porque me dice, me dice, ¿por qué no te pasas por el estudio? Necesito que conversemos. Pensé que me iba a decir otra cosa, pero me dice. Allá en Cali. En Cali, sí. Sí, aquí en la ciudad de Cali. Y me dice el maestro, no, mira, Elvis, tengo una idea con mi grupo y el maestro era un tipo que caminaba con el tiempo. De hecho, creo que fue muy acertado el que hoy esté dirigiendo el maestro José Aguirre ese barco, porque el maestro entendió y aprendió muchísimo de lo que el maestro Jairo Varela como tal visionaba. Y lo digo porque el maestro caminaba con el tiempo. Y cuando digo caminaba con el tiempo es porque si tú miras al grupo Nietzsche de los 80 y miras al grupo Nietzsche del 2000, era el mismo grupo Nietzsche con un sonido que lo caracterizaba, pero con una cantidad de ideas que el maestro Jairo Varela le vencrimiendo. Y creo que José hoy lo está haciendo. Sí es. Están caminando con ideas al futuro y con entrar a nuevas generaciones. Y eso fue lo que precisamente me dijo el maestro Jairo Varela. Necesito empezar a caminar y a entrar en nuevas generaciones y para eso necesito un cantante como vos. Cuando el maestro me dice. Uy, qué emoción, yo me emociono de escucharte decir eso. Sí, cuando me dice el maestro eso, yo le digo, le hago saber que siempre para mí va a ser un gusto que a mi trabajo le interese, pero que tenía la idea de seguir bregando con mi trabajo. Yo soy de los que, como decimos nosotros en Buenaventura, yo soy un soldado. A mí me gusta trabajar por mi proyecto, me gusta luchar. Y así me criaron. Yo crecí con dos mujeres al lado, mi mamá y mi tía, que fueron las que me criaron. Y ellas me enseñaron a luchar por mis sueños, a trabajar por ellos. Sí, entonces le dije a él, le hice saber eso. Además de eso, el maestro siendo, porque el maestro era un, como le decimos nosotros acá, el maestro era un negociante, pero además de negociante, era una persona muy astuta. Entonces, es correcto. Me dice el maestro, mira, Miche te va a servir para todo lo que tú necesitas. ¿Cuánto crees que tú te deberías ganar aquí en el grupo si estuvieses? Y yo le digo, no, pues maestro, tú sabes que voy a dejar un, si deja un proyecto al lado, pues uno necesita, pues obviamente, tener, que lo tengan en cuenta con unos buenos dividendos para poder trabajar fuerte. Entonces me dice, ¿y cuánto? Y yo le doy una suma X y me dice, me dice, no, pero eso es mucho dinero. Me dice, eso es mucho dinero. Y le digo yo, no, tranquilo, maestro, que si no soy yo, hay un millón. De eso no se trata. Yo simplemente le estoy diciendo lo que creo que vale mi trabajo. El maestro, muy vivo, me dice, bueno, hagamos una cosa. Yo me voy a coger la pela. Te pago lo que me estás pidiendo, porque me dice estas palabras, me dice, tú dices que hay un millón. Y me dijo, no lo hay, te quiero a ti. Me dijo, no hay un millón, te quiero a ti. Y cuando el maestro me dice eso, me llamó mucho la atención, pero yo tengo la duda y la tengo porque él me lleva sobre una conversación, pero me hace entrar a que estamos negociando realmente cuando no lo era. Y cuando ya me dice, me voy a coger la pela, le digo yo, no, pero venga, maestro. Lo que pasa es que usted me hizo una pregunta y yo le contesté, pero yo no tengo definido si voy a entrar. Y se para y me dice, no, 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 bienvenido al grupo Nietzsche. Yo le digo, déjeme pensarlo una, déjeme pensarlo un día, por lo menos. ¿Sabe qué hizo el maestro? Llamó a todos los medios, a todos los medios aquí en Colombia y les dijo, mi nuevo cantante es Elvis Magno, llámenlo para hacer la entrevista. Yo, ¿cómo digo que no? Esa historia tan bonita, no esperaba menos de ti, porque no sé si tú te acuerdas, cuando tú y yo nos conocimos en República Dominicana, que fue al lado del embajador de Colombia en ese momento. Claro que sí. Y me llamaron muchas cosas la atención de ti. Es decir, ahí empecé a ver que detrás de ese joven había una gran cantidad de valores que no era por coincidencia y que no era solamente porque tenía una voz bonita que estaba en esa gran institución que era el grupo Nietzsche. Miren, ese señor que está aquí conmigo, en esa reunión de embajadores, donde lo que hace es que se bebe y se come, se tomó una botella de agua. Bueno, lo digo como testimonio por la disciplina que tú tienes, Elvis. Es decir, y todos los que estábamos ahí nos mirábamos. Tú de pronto no te diste cuenta, pero todos los embajadores que estaban ahí, yo no era embajadora, por supuesto, yo lo que soy es periodista. Todos nos mirábamos porque decían, oye, me quedé muchacho tan disciplinado, todo el mundo bebiendo alcohol y él con una botella de agua. Ahí me convenciste, además de tu talento. Entonces, no me sorprende que todo lo que me estás contando sea producto de esa disciplina, de esa formación que tuviste, de tu madre y de tu tía, como la cuentas con tanto amor. Y ahí está, ahí está Elvis Magno. ¿Cuántos años estuviste en el grupo Nietzsche, Elvis? Fueron 10 años, 10 años de recorrer el mundo, de aprendizaje, porque a Dios gracias tuve la fortuna de ser el último cantante que estuve en vida con el maestro Jairo Jarela, que trabajó en vida con él. Y esos 10 años aprendí a conocer, a aprender más de esto que es tan grande para mí, que es la música. Además, se volvió una familia esa agrupación, sus hijos, gente muy cálida, su hija Yanila Varela, quien hoy en día es la que lleva la batuta de esta agrupación. Es una persona a la que quiero mucho y le guardo mucho agradecimiento por como siempre me trató, porque además de que el papá partió físicamente, ella me siguió dando el mismo respaldo, siempre me siguió tratando igual, como lo hacía el maestro Jairo Varela. Y yo vivo agradecido con ellos, con Yanila y con sus hermanos, y además con todos mis compañeros. Ese grupo se convirtió en una familia tan bonita. Estar tanto tiempo viajando, compartiendo aeropuertos, hoteles, tarimas, y tener la paciencia de soportarnos los unos a los otros, que no es fácil. Tú sabes que cada quien tiene un genio diferente, pero gracias a Dios, gente muy aplicada, gente con un nivel muy bonito de espiritualidad, y eso creo que nos ayudó a mantener ese grupo. Y hoy ese grupo sigue volando y ondeando la bandera de Colombia por el mundo. Creo que tienen muchas cosas, de hecho ya están pasando. Fueron ganadores de dos premios Grammy, tanto el latino como el anglo, y eso creo que habla muy bien de lo que ese grupo sigue aportando a la música. ¿Quién dijo son ustedes elegidos? A mi casa solo entran escogidos. Estoy tocando en serio. Entonces en el 2018 Elvis Magno dice, no, de nuevo voy a retomar mi proyecto individual, mi carrera como solista, que dejó en pausa por el llamado de Jairo Varela. ¿Y qué ha pasado? Porque entonces vino la pandemia, ¿alcanzaste a hacer cosas? Es decir, ¿te sientes que hiciste cosas para plantar ese nuevo proyecto o esa continuación de Elvis Magno como solista? Claro que sí. Como te decía ahora, yo soy un soldado. Yo trabajo con la fe intacta siempre y con las ganas que son tan importantes. No podemos dejar que ellas se frían. Bueno, nosotros arrancamos, como tú lo decías, en el 2018 y arrancamos con una canción que se titula Es mi hora. Una canción muy particular porque media hora después de yo haberle hecho saber a Janila Varela que me quería ir del grupo, mi compañero de cuarto, Edgardo Manuel, quien es trombonista del grupo Nietzsche, me muestra esa canción con ese título Es mi hora. Y yo dije, es una canción que me puso Dios ahí porque es que es mi hora. Exacto, el vestido para Elvis Magno. Es correcto, es correcto. Entonces yo dije, bueno, voy a arrancar con esa canción. Arrancamos muy felices. Luego tuve la posibilidad de hacer un dúo, una colaboración con uno de los cantantes que más he admirado y por supuesto de la República Dominicana, José Alberto del Canario. Una canción que se titula... Claro que sí, claro que sí. Una canción que se titula La Vaca. Tuvimos la posibilidad de grabar esa canción. Y como tú decías, viene ese importunio de una pandemia que nunca habíamos tenido la posibilidad de vivir. Correcto. Pero a veces la vida nos enseña y nos muestra cosas que aunque parezcan imposibles, nos enseñan cada día más y a desaprender para encontrar lo que realmente importa. Yo creo que eso ha dejado esta situación tan difícil. Pero hay algo particular en todo eso. Mira que a pesar de tiempos tan difíciles para el arte, para la cultura, con esta pandemia, y bueno, y para todos, porque creo que es un tiempo que ha sido difícil para todos. A mí el trabajo, gracias a Dios, no me ha faltado. Aquí, a medida que la situación se fue abriendo, mucha gente empezó a hacer sus fiestas privadas y mucha gente quería a él. Lo que pasa es que cuando nosotros estamos empezando el año 2019, lanzamos una nueva canción que se titula Lo dejaría a todos, que popularizó el reconocido y grande cantante puertorriqueño Chayam. Nosotros hicimos una versión en salsa y nosotros lanzamos esa canción en febrero y en marzo cierran el mundo. Pero resulta que a veces lo que parece malo no es tan malo. Lo digo por qué, porque como todo el mundo estaba encerrado, mucha gente empezó a consumir, siempre hemos consumido música, pero consumimos más de lo normal, porque la música se vuelve un acompañante en momentos tan difíciles. Y es total. Y lo dejaría todo, empezó a hacer un trabajo enorme. De hecho, es una de mis canciones preferidas en este momento, la que más me piden en los shows. Y me llamó mucho la atención que a pesar de toda esta situación, esa canción empezara a llegar a tantas partes y a la gente a gustarle tanto. Así que yo dije, bueno, a veces lo que parece malo no es tan malo. Mira que dentro de tantas cosas han pasado cosas buenas. Seguimos creciendo musicalmente, no podemos parar. Pero no ha sido fácil, aunque, como te digo, yo he sido un bendecido y creo que a pesar de estos tiempos difíciles, siempre hay cosas buenas para contar. Qué bueno. Qué bueno escuchar esa. Y esa es la actitud, Elvis. No puedes bajar la guardia, porque todos los que seguimos tu trabajo, confiamos en ti, en tu talento, en tus decisiones, firme, como las que tomas cada vez que decides hacer algo. Y no nos puedes defraudar. Mira a ver cómo vas a negociar con la vida, pero no nos puedes defraudar. Es correcto. Mira, Elvis, estoy conversando con Elvis Magno, este salsero maravilloso colombiano que todos queremos, y especialmente por allá por República Dominicana. De sus producciones, ¿con quién estás produciendo? Porque los productores están muy de moda, y cuando un artista elige a un productor, es como un sello, ¿no? Correcto. ¿Cómo estás produciendo las canciones? Bueno, mira que yo he sido, yo siempre he sido un poquito inquieto en eso, y yo arranqué la canción que lancé por primera, cuando regreso como solista, fue en mi hora, la hice, hablé con Andrés Biafara, quien la produjo y la arregló. Andrés Biafara fue director del Grupo Nietzsche en una época muy bonita, y ha sido constructor de una cantidad de éxitos para la música colombiana, la salsa colombiana. Entonces, trabajamos esa canción con Andrés. Luego, lo que hicimos con José Alberto del Canario, busqué a Oscar Iván Lozano, quien también fue director del Grupo Nietzsche, y es uno de los mejores productores en este momento. Casualmente, yo creo que Jairo siempre tenía como ese ojo clínico, siempre buscaba a los mejores, así que, entonces, trabajé con Oscar Iván en eso, esa canción. Después lo dejaría todo, cambié un poco, buscamos a un productor muy jovencito, y un gran trompetista, uno de los mejores de Colombia, quien hoy reside en Miami, en la ciudad de Miami, Javier Aponzá, quien fue el que me hizo la canción, lo dejaría todo, un gran ser humano, a quien admiro muchísimo, y quiero. Ese Javier, creo que, mejor dicho, se está casi que estrenando en la producción, pero tiene unas ideas hermosas, ideas que renuevan toda esta música, que casi siempre está llena de, o mejor, está necesitada de ideas nuevas. Correcto. Así que, lo hicimos con Javier, y ya, volvimos a Memorias, que es lo más reciente, Memorias lo nancé el año pasado, en el mes de octubre, esa canción volvimos a trabajar con Andrés Biafara, como te decía, para mí, uno de los más grandes productores que ha existido en esta tierra, y quien ha sido, ha sido constructor de un montón de éxitos, no solo de Elpi, sino de Willy García, de Son de Gali, de Grupo Nietzsche, y de un montón de artistas aquí en Colombia, y volvimos a trabajar con Andrés. Ya, estamos obviamente buscando siempre colores diferentes, y siendo un poquito inquietos en lo que, en cómo se quiere caminar a futuro, en lo que se viene con la música salsa. Como debe ser. Mira, ya estamos casi terminando, pero hay algunas cositas que hay que seguir sacando. Ese encuentro con José Alberto El Canario, ¿por qué? Porque como en Dominicana tenemos mucha audiencia. ¿Cómo fue? ¿De dónde se conocen ustedes? ¿Cómo fue eso? Cuéntanos un poquito. Bueno, tú sabes que con el Grupo Nietzsche, se la pasa uno viajando por el mundo y compartiendo con muchísimos artistas, algunas tarimas. Con José Alberto El Canario compartíamos muchísimo en escenario, pero además, te cuento esto, es uno de los artistas que yo más he admirado en la salsa. Y, por ejemplo, mucha gente desconoce que fue el primer artista que mi mamá me llevó a ver a un show. No me digas. ¿En Cali? Acá en Buenaventura. Ni siquiera en Cali, en Buenaventura. Dios mío. En Buenaventura. Mi mamá me llevó, me invitó, me dijo, vamos a ver a José Alberto El Canario. Estaba pegadísimo con una producción, mis amores, con esa producción. Y yo estaba tan feliz ese día y ver el show y el artista que es, es increíble. Luego de eso, empezamos ya a compartir con el grupo Nietzsche, como te decía, ya viajando por acá, compartiendo con él. Estuvimos en África, tuve la posibilidad de compartir con él, con José Alberto en África. Sí. Estuvimos en África, así que compartimos muchísimas tarimas. Además, hicimos una muy buena relación con su manager José Raposo. Así que empezamos a conversar muchísimo. Y cuando yo les hago saber en Nueva York, recuerdo tanto que estábamos en un show, le hago saber yo a José, que me iba del grupo Nietzsche y él me dijo, no lo puedo creer. Te felicito, bacano, que luches por tu sueño. Yo le digo, sí. Y le digo yo, tengo que hacer una canción con el maestro José Alberto El Canario. Y me dice, cuenta con eso, porque ese tipo a ti te copia. Y créeme que fue fenomenal. El maestro es su sencillez, su aporte a la canción enorme. Como te digo, es uno de los cantantes salseros que yo más he admirado. Y fue muy bonito, porque además de grabar la canción, tuvimos la posibilidad de grabar el video en Barranquilla. Y compartir con ese maestro, para mí, es un sueño cumplido. Y hacer una canción, pues aún más. Así que, yo feliz de tener esa posibilidad, porque siempre ha sido uno de los cantantes que yo he seguido. Y como te digo, ¿qué más que es dominicano, una tierra que yo adoro tanto? Yo me imagino, Elvis, tu madre, esa mujer que tú admiras y amas, y que me emociona, porque cuando los hombres hablan así de su madre, me emociona mucho. Yo me imagino tu mamá viéndote, las mamás con ese olfato que tenemos, esa intuición. Ese hijo mío tiene su indesalcero, lo voy a llevar para que se motive. Y ahí estuve. Sí, es lo más probable, es lo más probable. Ustedes saben que ustedes, las mujeres, siempre tienen ese sexto sentido, y siempre están pensando un poco adelante, ¿no? Yo siempre he creído que ustedes, definitivamente, son el sexo fuerte en esta vida. Ustedes, las mujeres, tienen esa manera de potencializarnos, cuando nos dejamos. A veces, pues obviamente, como seres humanos, nos equivocamos todo el tiempo nosotros como hombres, pero ustedes, definitivamente, siempre están para enseñar donde la mejor manera. Ay, Elvis, ahora te amo más, con todo mi corazón. Bueno, este es un salcero maravilloso, además admirador de nuestro José Alberto el Canario, socio, ustedes son socios, tú y el maestro, el canario son socios, definitivamente. Te quiero agradecer, posiblemente, que me hayas acompañado, que hayas abierto tu corazón, tu historia, tu vida, y que el que no sabía de ti, pues ahora, sepa más, y te ame así como te amo yo, después de escucharte. Mi reina, no siempre enormemente agradecidos contigo, agradecidos con la gente en la República Dominicana, gracias por escuchar mi música, gracias por ese apoyo tan bonito que siempre me dan, y ustedes saben, aquí hay un hijo más de esa tierra. Total. Elvis, ¿cómo te sigue la gente en las redes? Y si vas a, es decir, y en la música, ¿no? ¿Dónde es mejor escuchar tu música? Bueno, si me quieren seguir, es facilito, www.elvismagno.com es mi página, y ahí van a ser linkeados, a Twitter, a Facebook, a Instagram, y para mi música, en las plataformas, estamos en todas las plataformas digitales, pueden escuchar toda esa música bonita, que estamos elaborando, y la que ya habíamos hecho, obviamente, incluyendo una cantidad de éxito, que quizás, a veces ustedes desconocen, pero que están ahí, para que puedan disfrutarlo, canciones lindas, románticas, hechas con mucho corazón. Así es, Elvis Magno, te mando muchos besos, gracias por este tiempo, Dios te guarde, y que no sea la última, ni la primera entrevista, porque la otra vez, no te entrevistes, solo tú tomaste agua, y yo me tomé un vinito. No, gracias a ti siempre, por favor, no dejes de estar así, tan preciosa, y representar a las mujeres dominicanas, como siempre. Hermano, muchos besos, cuídate mucho, mi reina. Te guardes. Chao. Seguro que, lo dejaría todo, porque te quedaras, mi credo, mi pasado, mi religión. Después de... ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!